¿Qué es la ganancia y pérdidas patrimoniales? Vamos a ir analizando, conforme van surgiendo cosas, cada una de las ganancias patrimoniales expuestas en el supuesto. Evidentísimamente, en el caso de la venta de la casa de campo, estamos ante una ganancia patrimonial, puesto que ha cambiado, ha variado el patrimonio del contribuyente, no solo en forma física, es decir, ha cambiado una casa de campo por dinero, sino también en forma económica. Es decir, la casa de campo, como vemos, le costó 75.000 euros y se han transformado esos 75.000 en 120.000. Por lo tanto, tiene una ganancia patrimonial. ¿De cuánto va a ser la ganancia patrimonial? De la diferencia entre el valor de transmisión menos el valor de adquisición. El valor de adquisición lo forma el precio de venta, el importe real de la transmisión, menos los gastos aparejados a la venta. En este caso, no hay gastos aparejados a la venta. Menos el valor de transmisión. El valor de transmisión es el importe real satisfecho, más todos los gastos ocasionados en la adquisición. En este caso, como vemos, el importe de compra son 75.000 euros, a los que hay que adicionar los gastos por la adquisición de 5.000. También es titular de un paquete de acciones de Acerinox. Dichas acciones fueron adquiridas en las siguientes fechas y por los siguientes importes. Adquirió en mayo del 2012 1.000 acciones a 5.75 euros la acción y el 20 de mayo del 2013 adquirió 1.850 acciones a 5 euros la acción. El 19 de mayo del 2015 ha vendido 1.700 acciones al precio de 5.50 euros la acción. Lo primero que hacemos es calificar el rendimiento. En este caso, estamos ante una ganancia patrimonial también, ganancia o pérdida patrimonial, porque realmente ha cambiado el patrimonio del sujeto pasivo, es decir, este señor lo que tenían eran acciones y las acciones las ha vendido, transformándolas en dinero. Igualmente, también el patrimonio del sujeto pasivo ha cambiado, puesto que antes tenía unas acciones compradas en una fecha a un precio, otras acciones compradas en otra fecha a otro precio y ahora ha vendido parte de las acciones a otro precio completamente distinto. Bien, ¿cómo se calculará en este caso la ganancia o pérdida patrimonial? Pues igual que todas las ganancias o pérdidas patrimoniales, pues la diferencia entre el precio de venta o el valor de transmisión menos el valor de adquisición. ¿Cuál será el valor de transmisión? Bien, en este caso es aconsejable, puesto que aquí lo que está vendiendo son 1.700 acciones, pues estas 1.700 acciones está claro que tiene que haber vendido o bien las 1.000 del primer paquete y una parte del segundo o todo el segundo. Bueno, en fiscalidad, el método que se emplea para saber exactamente cuáles son las acciones que se venden y las que se quedan es el método FIFO. Primero que entra, primero que sale. Por lo tanto, primero venderá las más antiguas y después venderá las más nuevas. Es decir, tendremos que, para calcular la ganancia patrimonial, calcularla en dos paquetes de acciones. Un primer paquete, el de la compra realizada en mayo del 2012, cuyo valor de adquisición serán 1.000 acciones a 5.75 y cuyo valor de transmisión serán 1.000 acciones a 5.50. En ese caso, de este paquete vende con pérdidas. Bien, con respecto a las otras acciones, lo que ocurre es que habrá vendido las restantes 700 acciones de este otro paquete. Por lo tanto, como valor de transmisión, tendremos 700 acciones al precio de 5.50 y, como valor de adquisición, también 700 acciones al precio de 5 euros. En este caso, la venta es con ganancia. Es decir, tendrá, en este caso, por el segundo paquete vendido, una ganancia patrimonial. Bien, este señor es aficionado al juego y acude al casino donde ganó 5.000 euros en metálico, habiendo perdido 3.000 euros al día siguiente. Bueno, recordemos que para las ganancias o pérdidas del juego, las ganancias computan todas, pero las pérdidas computan aquellas que, como máximo, cubren las ganancias. En definitiva, en este caso, se hace una especie de compensación entre pérdidas y ganancias, empaquetadas todas las que son debidas al juego. Bien, en este caso, como él ha ganado 5.000 y ha perdido 3.000, digamos que le queda una ganancia de 2.000 euros. También ha recibido durante el año una ayuda estatal directa a la entrada para la compra de su vivienda habitual por importe de 20.000 euros. Bien, esta ayuda estatal directa a la entrada también es una ganancia patrimonial, porque realmente lo que se produce es un cambio en el patrimonio físico, antes no tenía dinero y ahora tiene 20.000 euros, y un cambio en el patrimonio económico, es decir, antes estaba en cero y ahora estoy en 20.000. Bien, recordemos que la ayuda estatal directa a la entrada, en los criterios de imputación temporales, generales, que vimos en primer lugar en la teoría del impuesto, pues esta ayuda estatal directa a la entrada podría prorratearse, se podría prorratear por cuartas partes. Por lo tanto, podríamos optar por estos 20.000 euros, fraccionarlos en cuatro partes de 5.000 y declarar en este ejercicio 5.000, en el siguiente 5.000, en el tercer otro 5.000 y en el último 5.000. Una vez optamos por el prorrateo, tenemos que seguir con este criterio, es decir, no podríamos incluir 5.000 en el primer año y en el siguiente 15.000. Tenemos que seguir con el prorrateo por cuartas partes, sino, lógicamente, lo que hay que hacer es incluir en el cálculo de la ganancia los 20.000 euros directamente. Igualmente, ha recibido una subvención a fondo perdido de 10.000 euros procedente de la Generalitat Valenciana. Bien, estas subvenciones a fondo perdido no tienen la posibilidad de prorratearse, es una ganancia patrimonial íntegra que va a la base imponible. Bien, debido a la compra de su vivienda habitual, tiene unos intereses subvencionados en su hipoteca por importe de 1.200 euros anuales. Estamos en el mismo caso del anterior, estamos también ante una subvención y todas las subvenciones suponen una ganancia patrimonial. Bien, ¿qué se nos pide en este supuesto? Pues, en primer lugar, calcular las ganancias y pérdidas patrimoniales, cosa que más o menos ya hemos hecho, puestas de manifiesto, distinguiendo, eso sí, entre la parte que va a ir a la renta general y la parte que va a ir a la renta de la hora. Bien, por lo tanto, vamos a ver, en este caso, la resolución y vemos que en la resolución, bueno, pues, primero calculamos la ganancia patrimonial de la venta del campo, nuestro valor de transmisión, como hemos dicho antes, son 120.000 euros y nuestro valor de adquisición son los 75.000 más los 5.000, es decir, un total de 80.000. Por lo tanto, la ganancia patrimonial es de 40.000 euros. Bien, esta ganancia patrimonial va a la base imponible del ahorro. Aquí la vemos, la venta del campo, 40.000 euros, va a la base imponible del ahorro. Bien, por otro lado, con respecto a las acciones, vemos que hacemos dos paquetes, como hemos dicho antes, el paquete de las acciones adquiridas en 2012 y el paquete de las acciones adquiridas en 2013. Es decir, empleamos el método FIFO. Bien, ¿qué ocurre? Primero calculamos el valor de transmisión de las 1.000 acciones que teníamos de este primer paquete y después le calculamos el valor de adquisición. Como vemos, en el primer caso se produce una pérdida patrimonial por importe de 250.000 euros. En el caso del paquete de las acciones de 2013, calculamos su valor de transmisión, 700 acciones, el resto hasta las 1.700 a 5,50 y el valor de adquisición serán 700 acciones a 5.000. Bien, la ganancia, por tanto, será 350 euros, porque el valor de transmisión es superior al valor de adquisición. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Compensar la ganancia con la pérdida. Por lo tanto, tenemos finalmente una ganancia de 100 euros. Con respecto a la ganancia y pérdida del casino, como hemos dicho, compensaremos la pérdida con la ganancia y me quedará finalmente una ganancia de 2.000. En cuanto a la subvención a Ede, yo en este caso he optado por imputarla por cuartas partes, como decía, para rebajar evidentemente la base imponible de este sujeto pasivo. Por lo tanto, tendré 5.000 euros por la ganancia de la subvención a Ede, por el criterio de imputación temporal de imputar por cuartas partes. En cuanto a la ganancia de la subvención de la generalidad, se le imputan al contribuyente 10.000 euros, que es la ganancia patrimonial, es decir, lo que ha obtenido de subvención. Igualmente con los intereses subvencionados de la hipoteca, 1.200 euros. Bien, la venta de las acciones, como hemos dicho antes, la ganancia patrimonial va también a la base imponible del ahorro. ¿Por qué? En ambos casos estamos ante enajenaciones de elementos del patrimonio del sujeto pasivo. Es decir, por lo tanto, las dos ganancias patrimoniales van a la base imponible del ahorro. ¿Y cuáles van a la base imponible general? Pues justo el resto, es decir, todas las ganancias, en todos los casos estamos entre una ganancia del premio, la ganancia de la subvención a Ede, la ganancia de la subvención de la generalidad o la ganancia de los intereses subvencionados. En todos los casos, en ninguno de ellos se está produciendo una transmisión de un elemento del patrimonio del sujeto pasivo. Por eso es por lo que estas ganancias patrimoniales van todas a la base imponible general. Gracias.